bueno en estos momentos ha finalizado el gran encuentro entre los vaqueros de san juan y el cordoncillo y ya se vienen los tiros de penalti y vamos a grabarlos también para que usted lo pueda observar estamos por el momento solo grabando tiros de penalti ya que vamos a grabar los equipos de caza también cuando hagan su encuentro deportivo para que los pueda observar bueno aquí tenemos las imágenes desde el campo así como usted puede observar bueno como les sigo mencionando ya se vienen tiros de penalti entre los vaqueros de san juan contra el equipo de el junquillo santa lucia ustedes lo podrán presenciar mediante esta pantalla continuamos grabando el día de hoy saludos para todos mis amigos es un placer grabarles recuerden que si usted necesita una grabación de vídeo solamente se tiene que comunicar al 504 98 34 98 26 ese es el número telefónico estamos también a la expectativa de que llegue el gran conjunto todavía no ha llegado pero estamos aquí esperando verdad y por acá los amigos los vaqueros de san juan que se están alistando también para poder también hacer los tiros de penalti continuamos estamos a la orden para contratos de edición y grabación de vídeo narrados le grabamos ferias torteos fiestas de cumpleaños bodas y todo evento general que usted quiera grabar escríbenos a nuestro whatsapp 504 98 34 98 26 bueno vamos a continuar con más tiros de penalti en estos momentos se viene el primero a cargo del cordoncillo ahí tenemos el disparo y el primer gol vamos a continuar en estos momentos se viene a cargo de los vaqueros de san juan el primer tiro de penalti el número 7 que lo va a ejecutar ya el otro equipo del cordoncillo anotó el primer gol vamos al siguiente disparo y por acá a cargo de los vaqueros de san juan observamos y el gol también bueno con estas imágenes continuamos grabando el día de hoy desde este gran campo gran torneo relámpago que está celebrando el caulote y usted mediante esta pantalla lo puede observar y ahí tenemos el siguiente toque y también gol bueno continuamos con más disparos de penalti en este momento se viene otro integrante este es el número 11 a cargo de los vaqueros de san juan exactamente continuamos desarrollando más tiros de penalti el número 11 se prepara para hacer el suyo y el gol los porteros sólo quedan viendo los disparos hasta el momento nadie ha sacado un tiro vamos a estar pues en estos momentos observando se viene otro disparo más en esta oportunidad nuevamente el cordoncillo este es el número 8 que va a desarrollar el siguiente tiro de penalti ahí tenemos al número 8 que se prepara y a ejecutar su disparo al centro si el arquero no se hubiera movido creo yo que lo podía haber sacado bueno vamos a estar pues continuando con más y se viene otro disparo más el número 7 creo yo que este fue el anotador del gol del empate el número 6 bueno calzoneta 7 anda bueno seguimos entonces observando más disparos de penalti y el gol también también por acá la barra que está pues observando los tiros de penalti en esta gran oportunidad grabando por acá en el caulote el día de hoy bueno han tirado todos los integrantes de cada equipo en estos momentos se va a efectuar otros tiros de penalti más uno y uno al que falle pierde así se viene de esta hora en adelante ya también estamos como le menciono esperando a que llegue el gran conjunto unos comentan que viene conjunto renovación otros comentan que viene conjunto de magdalena vamos a estar esperando a ver cuál de los dos será el que llegará pero que habrá conjuntos y bueno vamos a continuar con más tiros de penalti el número 12 y el gol este rompió hasta la malla venía con todo ahí puede ver bueno vamos a seguir entonces hoy se viene el arquero por parte del equipo de san juan los vaqueros y ahí está el gol también recuerden mis amigos que si usted necesita grabar un torneo relámpago pues solamente tiene que comunicarse al 504 98 34 98 26 número telefónico para poder hacer su grabación el número 2 a cargo del cordoncillo el disparo y el gol bueno vienen llegando ya los del conjunto renovación esos son los que van a estar acá allá vienen llegando ya ya les vamos a grabar mientras tanto pues mientras tanto pues seguimos con más tiros de penalti continuamos a cargo de nuevamente el cordoncillo y este la voto pues vamos a continuar si el equipo de los vaqueros anota pues al gana el partido bueno ya solamente falta que el equipo de los vaqueros anote y ya con eso pues quedan clasificados a la siguiente ronda vamos a observar si lo pueden anotar si lo falla pues continuamos haciendo más tiros de penalti el número 4 se prepara para hacer el siguiente toque aquí este jugador si anota el gol gana el equipo ahí está el gol y el equipo pasa a la siguiente ronda bueno mis amigos saludos para todas las personas que observan esta grabación somos ediciones mendoza estamos en toda la zona fronteriza con grabaciones 504 98 34 98 26 para contratos estamos a la orden para contratos de edición y grabación de vídeo narrados le grabamos ferias torteos fiestas de cumpleaños bodas y todo evento general que usted quiera grabar escríbenos a nuestro whatsapp 504 98 34 98 26 los 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 Las ciudades se citan en los salones Los rancheros con su vienta hallan por los callejones Los ricos en la banqueta pantallan cuando quiera Los pobres en la piedra enseñando la cartera El pan son calalada me da, se baila el calabaciado En el rancho de Guarachazo y en los puros rey pegados En las alas mejorales y en el patio sin que adores En el rancho de Guarachazo y en los puros rey pegados A veces nomás me asomo y me meto más adentro Ya con esto me despido, dispense la revoltura Le dejo la cascarita y ahí le ponen la revoltura En el rancho de Guarachazo y en los puros rey pegados Cerita, San Antonio, presentes el día de hoy por acá En El Caulote, La Cebilla En el rancho de Guarachazo y en los puros reinos En el rancho de Guarachazo y en el rancho de Guarachazo En el rancho de Guarachazo y en la revoltura En el rancho de Guarachazo reflected en el rancho ytán Gracias por ver el video. 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 Bueno, escuchamos nuevamente al conjunto de renovación.